Como le digo a mi corazón que tu no volverás Mi amiga la soledad ya me ha contado Es algo extraño extrañarte así, ya no puedo vivir Es tan fuerte este dolor que invade mis sueños Amargos son los días desde que no estás Quizás con el alcohol no te logro olvidar No sé cuánto tengo que beber, hay por olvidarte a ti mujer Eres tú, culpable de mi tormento No sé cuánto tengo que beber, para olvidarte a ti mujer Eres tú, culpable de mi tormento Como le digo a mi corazón que tu no volverás Mi amiga la soledad ya me ha contado Sé que extraño extrañarte así, ya no puedo vivir Es tan fuerte este dolor que invade mis sueños Amargos son los días desde que no estás Quizás con el alcohol yo te logro olvidar No sé cuánto tengo que beber, hay por olvidarte a ti mujer Eres tú, culpable de mi tormento No sé cuánto tengo que beber, para olvidarte a ti mujer Eres tú, culpable de mi tormento ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.